Hola, mi nombre es Ana de Ventura, soy artista educadora y este es un espacio para el curso de Arte y Cultura. En esta semana estamos iniciando un nuevo mes y con ello un nuevo tema. Aprenderemos más sobre el grabado ecológico. Prestemos atención. El grabado ecológico. ¿En qué consiste la técnica del grabado? Pues es una disciplina en la que se utiliza diferentes métodos de impresión. Siempre van a tener en común que se va a utilizar una matriz para realizar un diseño, la cual me permitirá alojar la tinta que luego se estampará sobre una superficie, ya sea papel o tela. A esto se le llamará las estampas o las impresiones. El proceso puede ser bastante meticuloso dependiendo del material de la matriz. Se pueden utilizar desde maderas, acetatos, metales, etc. Luego se agregará la tinta. Usualmente este es a base de aceites. Y luego con alguna imprenta o una presión manual se trasladará o se reproducirá el diseño. ¿Y qué técnicas existen dentro del grabado? Existen varias, desde la diferencia de los materiales en las matrices, como linoleo, metales, como cobres o acetatos, donde se realizan las puntas secas, la silografía, en la que se utiliza la madera. Usualmente con esto siempre se realizan incisiones, ya sea con gubias, agujas o materiales fuzocortantes. También está la técnica de la serigrafía, en la que se reserva en una matriz de tela muy delgada, para poder traspasar la pintura según el color deseado y el diseño. Realmente ustedes lo han visto en los estampados de polos. Otra técnica es la monotipia, en la que se realiza la reproducción de un diseño único. Pueden realizar con esta técnica variedad de imágenes, ya sea realistas, ya sea abstractas, creativas. Y ahora, ¿qué es el grabado ecológico? Pues el grabado ecológico, o grabado verde, es la misma técnica del grabado, pero esta va a ser amigable con el medio ambiente. Es decir, no se usan materiales contaminantes, ni ácidos, ni sales, ni metales. Usualmente siempre se usa material reciclable o de reuso. Los procesos de impresión son los mismos que los tradicionales, pero la preocupación está en utilizar materiales amigables con la naturaleza, es decir, que no sean contaminantes. Así que podemos convertir cualquier material en una matriz. Usualmente la aplicación de las técnicas es la misma, es decir, se pueden realizar calados, incisiones, y con ello es trasladar un estampado. Las cualidades de los materiales que se utilicen, pues también te brindarán una característica particular. En cuanto a la tinta, pues también se utilizan tintas lavables al agua, ya que eso nos permitirá no necesitar diluyentes tóxicos para la limpieza, como aguarrás, o tíner, o parecidos. Los acabados en esta técnica son variados. Podemos obtener acabados muy finos, podemos experimentar con colores e innovar con los diseños. En cuanto a los materiales, pues podemos utilizar cualquier material de reuso, desde retazos de plástico, restos de corospú, de tecnopor, de gomas, de telas, tal vez para hacer colagrafía, y así cualquier objeto podría transformarse en un material para matriz de grabado. Las texturas son muy importantes para la realización del grabado, es decir, el diseño, el diseño previo. ¿Y qué son las texturas? Pues esta está vinculada a la superficie externa de un cuerpo, es decir, se trata de una propiedad que es captada a través del sentido del tacto. Podemos así nosotros distinguir la suavidad, la aspereza, rugosidad de cualquier objeto. Entonces, esto nos está transmitiendo una textura. En el grabado, eso lo podemos lograr a través de diferentes materiales, desde gubias para hacer cortes, mediante presión con materiales pulsoportantes. Veamos los ejemplos en los que se utilizan algunos tornillos, clavos, para también dejar una suerte de textura táctica. En la textura también es importante la textura visual. Esa es percibida a través de la vista. Usualmente esto se utiliza en el dibujo anatómico o de estudio, a través de tramas, por ejemplo, o también en técnicas del frotado, del frotage. De esta manera, podemos distinguir de la textura táctil, en la que nosotros podemos percibirla a través del tacto, y la textura visual, en la que la podemos captar desde la vista. Esta solo trata de imitar la textura táctil. Para la actividad de esta semana, reutilizaremos materiales para realizar nuestros propios grabados. Reutilizaremos Tetra Pak para poder experimentar la técnica de la punta seca y del colografía. Ya hemos visto un poco sobre los principios y características del grabado ecológico, así que es momento de experimentar esta técnica. Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Una aguja, puede ser de diferentes grosores. Caso contrario no tengamos una aguja, podemos reemplazarlo por un clavo, la punta de un compás, algo que sea punta de aguda. Una tijera, cartulina, puede ser de color o blanca, Tetra Pak, puede ser de diferentes tamaños, hay cajas grandes y pequeñas, como si fueran de frugos, un lápiz y un lapicero, una tela, que es para la limpieza, esponja, caso contrario, un cepillo, y la pintura. Recuerden que pueden utilizar témpera, acrílicos, y en esta técnica hasta oli. Para realizar nuestras mezclas, también podríamos tener a la mano un plato, para poder realizar adherencias de agua, o mezclas de colores, y un recipiente con agua. Una vez que hemos reunido estos materiales, pues podemos comenzar. Comenzaremos con una primera experimentación, tomaremos nuestro Tetra Pak, si no tienen un espacio de Tetra Pak muy grande, pues simplemente dividenlo en una mitad, ya que le realizaremos dos experimentaciones. En mi caso utilizaré este tamaño del Tetra Pak, ya que tengo uno extra, que es un poco más grande. Para este diseño, podemos tomar un lápiz, y podemos representar la silueta de alguna figura, un animal o un personaje. En mi caso, el día de hoy, haré la silueta de un elefante, de esta manera. Una vez que tengo, más o menos, marcado la silueta del personaje, tomaremos nuestra tijera, y recortaremos. Una vez que tengo esto, pues vamos a crear textura. Recuerden que hayan texturas táctiles y textura visual. Pues en este caso utilizaremos la textura táctil para hacer nuestro estampado. Así que, con mucho cuidado de no romper nuestro Tetra Pak, lo más fuerte posible para que se queden marcadas las arrugas. lo doblamos, lo doblamos. Como es un cartón, pues va a ser un poco difícil doblarlo al principio. Y para desdoblarlo, pues aún más. En mi caso, por aquí me doy cuenta que no tengo muchas arrugas, así que, un poco más. Como enturezo, pues es un poco complicado, así que no tengo mucha fuerza en los dedos, o las manos. Una vez que he terminado esto, procuraré extenderlo. Miren cómo han quedado ahora esas arrugas. Así que ya estaría lista mi matriz. Ahora lo que haría falta, sería agregar algún color, para poder realizar el estampado. Para el entintado, me ayudaré de mi pintura. En mi caso, tengo un acrílico. Cogeré el color azul. Como está un poco espeso mi pintura, le voy a utilizar mi plato, para poder agregarle un poco de agua. La pintura es importante que no esté demasiado seca, o demasiado espesa, ya que no cogerá bien, o no penetrará bien en las arrugas del Tetra Pak. Estoy agregando un poco de agua. Con la ayuda de mi pincel, lo estoy mezclando. Y listo. Una vez que tengo esto listo, pues agregaré sobre la matriz. Cogeré solamente un poco con el pincel, así. Y luego tal vez con algún pedazo de tetra Pak que me ha quedado, pues me ayudará a esparcirlo. De esta forma. De esta manera procuraré que la pintura quede atrapada en todas las arrugas. Recuerden que esta pintura es al agua, así que su secado es algo rápido. Así que procuremos que el pintado sea un poco acelerado. No permitan que la pintura se seque antes de estampar. Siempre estoy como una escoba, un cartón es como el que se escoba. Me va a ayudar a asparcir la pintura. Ahora, como me va a quedar muchas zonas acumuladas de pintura, y eso no puede quedar estampado, utilizaré mi tela o la esponja para retirar los excesos. Eso también tiene que ser rápido. Yo utilizaré mi tela. Procuro no limpiar demasiado, solamente quitar un poco el excedente de forma circular. Podemos hacer como un mollito, de esta manera. y solamente quitarlas partes importantes. Una vez que he terminado, aseguro limpio un poco la mesa y colocaré el papel encima. En mi caso estoy reutilizando un papel, un jabón. El siguiente paso, que es la impresión, lo tengo que hacer con mucho cuidado. Con la ayuda de una cuchara, en mi caso tengo una cuchara metálica, me ayudaré a frotar de esta forma, como muy pareja, para que la pintura se traslada. Tengo que ejercer presión y esta tiene que ser de una forma bien proporcionada. Y más o menos de esta forma me quedaría mi estampado. Si se dan cuenta, ha quedado marcada todas las arrugas del tetrapack. Es decir, las texturas han creado una suerte de texturas visuales en el estampado, en la impresión. Y eso le da un agregado al diseño. Esta sería nuestra primera experimentación con el grabado ecológico. Pasemos a la segunda. En este caso utilizaré otra parte de mi tetrapack. De igual manera puedo ayudarme de un lápiz para hacer un dibujo suave. Igual siempre comencemos por la silueta de esta imagen. En mi caso haré una suerte de flores. En este caso lo haré de esta manera. No estoy presionando mucho. Es un dibujo bastante suave sobre el tetrapack. Recuerden que sobre este material no puedo borrar así que es preferible hacer todos los trazos de manera suave. De esta manera si algún trazo no me agrada pues simplemente lo dejo de lado. Si no quieren hacer el dibujo directamente también pueden utilizar un dibujo previo y ponerlo encima de esto y sobre esto trasladarlo con el lápiz nada más. He utilizado solamente una parte de mi tetrapack así que tomaré la tijera para recortarlo ya que necesitaré que mi matriz es decir el tetrapack sea más o menos del tamaño de la cartulina que voy a utilizar si desean pueden hacerlo en formatos rectangulares o también darle curvas en mi caso le daré a todas las esquinas una curva y voy a igualar y voy a igualarlo más o menos ahí se va a distinguir el diseño ahora para que esto se pueda notar en mi estampado necesitaría hacerle notorio en el tetrapack para ello me ayudaré del lapicero lo primero que voy a hacer es traspasar los contornos presionando un poco la punta del lapicero de esa forma voy a dejar una huella en el cartón de tetrapack no hay problema si su lapicero no pinta solo nos interesa ahora dejar una huella una vez que ya tengo bien registrados los contornos de mis figuras pues necesitaría darle profundidad para ello utilizaré mi aguja con la aguja también lo que puedo hacer es agregarle más detalles recuerdan la textura visual donde habían muchas líneas rítmicas contiguas o puntos entonces esto lo puedo hacer con ayuda de mi aguja en mi caso haré varios detalles dentro de las flores pondré puntos si desean para no hacerse daño en los dedos ya que el que hace presión en esta parte es bastante cansado pueden colocarla en esta zona en la parte contraria de la punta un borrador de esta manera podrían facilitarse y no lastimarse los dedos puedo profundizar más las líneas también con la aguja o agregarle más líneas pues para darle más textura visual al diseño algo más que podemos realizar es hacer los calados ¿qué significa hacer calados? pues significa levantar un poco esta lámina que tiene el cartón con ayuda de la aguja o cuchillas en este caso tengo una aguja así que lo haré con ella puedo escoger puedo escoger una zona en mi caso voy a escoger este pétalo y voy a hacer bastante profundo el corte hasta cortar la lámina que cubre el cartón de esta manera una vez que calo bien que repaso todo el contorno bien profundo pues empiezo a levantar la lámina si lo he cortado correctamente pues saldrá muy sencillamente puedo hacer así en diferentes zonas de caso lo haré en algunos pétalos de la flor y así puedo seguir agregando más detalles alrededor del diseño principal en mi caso ya había puesto como objetos principales a dos flores pero ahora me está quedando un espacio alrededor si deseo lo puedo seguir agregando más detalles más tramas para generar texturas visuales o caso contrario lo puedo dejar simplemente así en este caso voy a decidir agregarle algunos detalles más y más o menos de esta forma me ha quedado mi matriz con tetra pack y agregado varias líneas para simular un poco de textura visual y algunas zonas caladas que en el tintado pues reservar espacios en negro reservaré un momento mi matriz y prepararé la cartulina donde realizaré el estampado para ello utilizaré mi esponja con un poco de agua de esta manera para poder humedecer la zona que se va a estampar más o menos calculo que sería esta así que lo voy a humedecer no demasiado no tiene que desbordar procuren que el agua esté limpia para que no se colore salvo que quieran darle luego un acabado con un fondo pintado también dejo que absorbo el papel y el agua pero no lleguen al punto de inundar el papel de lo contrario pues no ayudaría a destapar una vez que ya tengo listo esto lo reservo nuevamente en un espacio y comenzaré con el entintado de la matriz de igual manera escogemos el color que deseamos en mi caso ahora cambiaré para el color negro de igual manera como está un poco espesa la pintura pues tendré que agregarle un poco de agua de esta manera y con ello de un pedazo de cartón pues procurar expandir la pintura se dieron cuenta en el caso anterior voy a agregar un poco de azul como para matizar si se dieron en el caso anterior pues no utilice demasiada pintura también va a depender un poco de la cantidad de espacios para entintar y también la zona que van a hacer colores más oscuros nuevamente utilizaré mi cartón y procuraré expandir esparcir pues toda la pintura de esta manera procuraré que la pintura quede atrapada en las líneas realizadas con la aguja las zonas que he calado pues con la pintura tendrían que quedar totalmente negras así que procuro que coja bien la pintura también dentro de los espacios calados de esta manera una vez que tengo esto pues simplemente luego me procuraré aquí están los excesos de esta forma con mucho cuidado de no destruir sobre todo las zonas caladas ok nuevamente con mi tela en forma en forma de bollo pues procuraré limpiar solamente las zonas donde no están los diseños algo muy rápido algo muy rápido lo como para terminar de esparcir tal vez y absorber los excesos una vez que tengo esto listo pues un poco la mesa también colocaré la cartulina húmeda húmeda lo colocaré encima nuevamente con mi cuchara pues ejerceré la presión porque se realice de forma pareja de arriba a abajo siempre con movimientos circulares con una mano sujetando la matriz y con la otra ejerciendo presión con la cuchara poco a poco el diseño se irá trasladando al papel por aquí que me queda un poco de tinta así que prepararé un poco más para sacar una impresión fantasma se le llama eso digamos una segunda estampación con los restos de pintura que queda en la matriz pasaré de esta manera esto sirve rápidamente y llegaré encima nuevamente en este segundo estampado como que se notó más el dibujo principal y en este segundo pues obviamente hubo más presencia de la tinta ambos han resultado de una misma matriz como ha podido experimentar la técnica del grabado es bastante minuciosa desde todos sus partes de su proceso desde el diseño en su matriz en este caso hemos usado el tetrapack hasta el proceso del estampado han visto que podemos tener diferentes resultados de acuerdo a la cantidad de tinta que tuviera su matriz de tetrapack en mi caso en la primera impresión que realicé al tener bastante tinta en la matriz pues salió bastante oscura bastante presente del color en toda en toda la imagen mientras que en la segunda donde la matriz ya tenía menos tinta porque se había descargado en la primera impresión pues ya recién se pudo apreciar el dibujo en sí del diseño esas variaciones ustedes también lo van a poder observar en sus estampados de esta manera tendrán infinitas posibilidades para crear podemos rescatar cuán importante es la textura para crear las imágenes y diseños en mi grabado muy bien chicos espero que hayan disfrutado mucho de esta actividad no olviden subir las fotos de todas sus creaciones a la plataforma de Cubicor será hasta la próxima semana